Un equipo de académicos en conjunto con Next Moda se dedica a preparar las temáticas que son relevantes para este pabellón del conocimiento. Mis anteriores palabras han sido un poco el preámbulo del concepto formulado para esta ocasión, Ser para Hacer. Ser para Hacer propone un proceso de humanización de las marcas, una invitación a definir su personalidad para lograr una conexión emocional con sus consumidores. Una promesa de contar historias, atraer nuevos seguidores, generar confianza y entablar una conversación cercana con sus futuros embajadores de marca. El día uno tratará el ser origen, volver a la esencia, a lo que nos hizo ser lo que somos y hacer lo que hacemos. Es vital para mantener vivo el espíritu que nos impulsa a innovar y emprender. Es reconectarse con el entorno y la naturaleza humana para generar interacciones que traspasen el producto y establezcan profundos vínculos afectivos entre marcas y usuarios. Implica revisar desde la ética nuestras actitudes frente a la producción y el consumo, para responder a un mundo donde el consumidor está cada vez más interesado en conocer la transparencia de las cosas, los procesos y las personas involucradas en ellas. Por lo anterior, este primer día, el pabellón del conocimiento se enfoca en experiencias donde la vuelta al origen ha permitido valorar el capital humano y cultural de un contexto en aras de una producción transparente de materias primas, tejidos, insumos y servicios emocionalmente conectadas con el consumidor. El día dos nos ocuparemos de la temática del ser humano. Emprender e innovar son motivaciones humanas que llegan a cristalizarse en acciones concretas. En el segundo día, el pabellón da la palabra a seres que sueñan y hacen realidad el propósito de humanizar sus marcas y proyectos, generando bienestar en las comunidades asociadas a estos, evidenciando las fortalezas de construir estrategias que le apuestan al desarrollo humano. En el día tres nos ocuparemos del ser para ser, volver al origen, soñar, idear y actuar para contribuir al desarrollo humano son las bases que nos permiten ser para ser. El último día expone casos que muestran todo lo grande y maravilloso que pueden hacer los seres humanos, que podemos hacer los seres humanos, de cara a mejorar las condiciones de vida, apostarle al talento y producir relatos de marcas sustentados en hechos y acciones reales. Abordaremos 25 conferencias en modalidad magistral, entrevistas o conversatorios y casos exitosos de empresa. La Universidad Pontificia Bolivariana pone, pues, al servicio de este pabellón del conocimiento una tradición de 80 años de historia, de vida académica y todas sus fortalezas en los temas de investigación aplicada al sistema moda, al contar con programas académicos y grupos de investigación en diseño de vestuario, que cumple este año 15 años de existencia, ingeniería textil, mantenemos un programa de ingeniería textil aún con muchas dificultades, porque no sigue siendo atractivo para muchos estudiantes y estamos de todas maneras apostándole a continuar con este programa. Un programa nuevo en ingeniería en nanotecnología, que está haciendo grandes aportes, ingeniería química, por supuesto, que hoy se llama ingeniería de procesos, y un nuevo programa que puede resultar para ustedes muy interesante, que se llama una maestría en diseño en productos tecnológicos, entre otros. Con este pabellón ajustamos seis versiones apoyando la formación de líderes e interesados en el sector. El año pasado este pabellón registró nueve mil visitas, nueve mil asistentes, nueve mil personas capacitadas, y ciento cincuenta mil visitas en el streaming del evento. El pabellón ha tomado una dinámica muy interesante, se ha convertido en el espacio de formación abierto, incluyente y gratuito, más consolidado de América Latina en los temas de moda. La Universidad Pontificia Bolivariana tiene como lema la formación para la transformación social y humana. Esperamos que el concepto, que es muy apropiado con este lema, sea para ustedes un espacio de análisis que les permita crear nuevas opciones de desarrollo en sus respectivos entornos, espacios de trabajo, pero sobre todo vidas. Nuestra invitación, como la ven ahí, vibrar con el conocimiento. Una cordial bienvenida y disfruten de la programación. Muchas gracias, señor vicerector. Ahora, invitamos al presidente ejecutivo de Inexmoda, Carlos Eduardo Botero Hoyos, quien dará la bienvenida al pabellón del conocimiento en esta edición de Colombia Techs de las Américas 2016. Muy buenos días. Señor vicerector académico de la Universidad Pontificia Bolivariana, doctor Álvaro Gómez, doctora Amparo Velázquez, coordinadora de la Alianza Inexmoda UPB, directores y docentes de la Universidad Pontificia Bolivariana, comunidad académica, empresarios, estudiantes y equipo de Inexmoda. Sean todos bienvenidos al pabellón del conocimiento Inexmoda UPB. En nombre de Inexmoda, quiero agradecer nuevamente la Universidad Pontificia Bolivariana, nuestro aliado estratégico en la construcción de este escenario y manifestarles a todos ustedes que es de gran orgullo contar con su presencia en el marco de Colombia Techs de las Américas 2016. Pero sobre todo, en este espacio que es diseñado con un solo propósito, compartir conocimiento. Para esta edición, hemos construido en compañía de la Universidad Pontificia Bolivariana una agenda académica que busca que nos acerquemos a la realidad que viven los empresarios, quien hoy en día están llamados a invertir en su capital humano, pues solo así logran crear, innovar y ser más productivos. Grandes, medianas y pequeñas compañías han entendido que sus organizaciones son productos, son calidad, son innovación, pero ante todo, seres humanos. Y son estos los que con su trabajo, o mejor dicho, conocimiento les permiten crecer y triunfar y en donde está el secreto para ser competitivos. Entendiendo esto, nuestro prabellón del conocimiento proclama el concepto ferial Ser para Ser, con el que buscamos exponer casos de empresas que han entendido que para desarrollar grandes negocios hay que ser primero personas. Tendremos tres días de formación gratuita bajo esta temática, donde haremos un recorrido por los temas Ser Origen, para luego pasar a ser humano y finalmente llegar a ser para ser. Y así entender lo maravilloso que pueden lograr ser las marcas. Personas como Santiago Molano, director de Dinamo Consulting, con su conferencia Usted no sabe quién es usted, el autoconocimiento y la búsqueda de sentido y Jorge Lizarazo, director creativo de Hechizo, que con sus tejidos han cubierto las paredes y mobiliario de tiendas como Chanel y Dior. En compañía de demás líderes pertenecientes al sector, nos compartirán experiencias que nos demuestran lo importante que es el capital humano y su capacidad para innovar y generar bienestar a los demás. Un tema que se profundizará en la conferencia de Cipriano López Gerente General de Industrias ASEP, quien hace parte de una empresa donde la motivación y formación son factores claves en la productividad. Inexmoda y la Universidad Pontificia Bolivariana buscan que cada vez más personas se unan a este espacio incluyente, de puertas abiertas para empresarios, estudiantes, emprendedores, investigadores, profesores, periodistas y en general para todos los apasionados del diseño y la moda que quieren inspirarse a partir de historias de humanización de las marcas que hacen parte de la cadena textil confección y sirven de referente para otros sectores de la economía. Creemos en esta industria y por esto les entregamos conocimiento a todos los vinculados a ella, partiendo de la premisa que este es el vehículo transformador que permite a cualquier ser humano o negocio crecer y competir en cualquier escenario. Recuerden que el conocimiento aquí es gratis, compartamos en redes sociales todo lo que sucede en este pabellón del conocimiento Inexmoda UPV para que seamos más los que nos conectemos a lo que sucede en esta industria, ya sea de manera presencial o vía streaming. Bienvenidos todos. De esta forma, damos inicio oficial al pabellón del conocimiento Inexmoda UPV. Agradecemos al doctor Álvaro Gómez Fernández y al doctor Carlos Eduardo Botero por acompañarnos en esta instalación. Queremos informarles que tendremos a las 12 y 40 la conferencia Diseñar para las Funcionalidades Diversas del docente e investigador Gustavo Adolfo Sevilla, intervención que nos encuentra en la programación impresa, por lo que los invitamos a participar de este espacio. Universidad Pontificia Bolivariana e Inexmoda, sumergidos en el maravilloso mundo del sistema moda y sector textil confección. Para iniciar con nuestra programación, le damos la bienvenida a Marta Calad, directora del Laboratorio de Moda de Inexmoda, con su conferencia Macrotendencias Otoño-Invierno 2016-2017. Marta, bienvenida y tiene usted la palabra. Marta, bienvenida y tiene usted la palabra. Marta Calad, bienvenida y tiene usted la palabra. Muy buenos días. Para el Laboratorio de Moda de Inexmoda, de verdad que es un placer abrir esta programación académica de Colombia Techs de las Américas 2016. Y como lo mencionaban ahora en la inauguración, en la apertura de este espacio, vamos a comenzar esta programación con una conferencia acerca de las macro tendencias para la temporada otoño-invierno 2016-2017. Las macro tendencias son las que le dan el inicio a toda la industria creativa y a todos los procesos de producción, ya que parte de esas eventualidades y de esos acontecimientos o problemáticas que se van dando en el mundo, que luego nos van a generar un cambio en el pensamiento y en el comportamiento a todos los seres humanos. Este proceso de macro tendencias es bien importante para Inexmoda, ya que lo hacemos con un grupo externo de expertos en diferentes disciplinas, como son politólogos, psicólogos, tenemos antropólogos, tenemos especialistas en mercadeo, diseñadores textiles, diseñadores de moda, industriales, gráficos y obviamente el laboratorio de moda, en donde iniciamos este estudio de esas macro tendencias y con ellos hacemos una adaptación a eso que va a pasar en el mundo al mercado latinoamericano. Porque de todas maneras vamos a encontrar algunas de ellas bastante avanzadas o lejanas a nuestra cultura y a nuestra idiosincrasia. Entonces, vamos a ver cómo nosotros hemos venido trabajando esas macro tendencias con unos nombres que salen de ese estudio, una agrupación, que para esta temporada nos dieron cuatro macro tendencias, igual que en la temporada primavera-verano 2016. Pero veremos cómo estas van a evolucionar, a tener unos nuevos puntos de vista que van a dar una orientación a todos los procesos creativos. La primera macro tendencia entonces es el poder de la memoria y el recuerdo que nos lleva a nuestros orígenes para reconectar con una necesidad de rescatar todo ese valor de lo artesanal, de lo hecho a mano, de lo hecho en casa. Y entonces esto le da un giro a todo lo cotidiano en donde se va a mostrar lo que estaba oculto y que hoy juega un papel muy importante y se le da un valor adicional. Ese resignificado que se le da a todo lo artesanal conlleva al aprovechamiento de nuevos recursos y también a generar una evolución en los fabricantes para darle un sentido de pertenencia a todo lo primitivo y a todo lo ancestral. En esta macro tendencia entonces... Tenemos una carta de color en donde vamos a tener colores oscuros mezclados con colores medios y claros para generar unos fuertes contrastes y lograr un ambiente en donde se va a resaltar todo lo primitivo y todo lo artesanal. Para esta macro tendencia entonces tendremos que lo cotidiano será clave, lo fabricado con nuevos recursos, lo casero, lo histórico y lo recursivo serán puntos claves para tener en cuenta en cualquiera de los procesos creativos. Como primer referente de esta macro tendencia tenemos la marca Nudie Jeans. Es una marca de premium denim que se inicia en el año 2001 en Suecia. Y como esta marca, como lo dice premium denim, está enfocada a desarrollar un producto de muy alta calidad desde la materia prima, con algodones orgánicos y también con muchísimos cuidados en todos sus procesos y con el valor más importante que tiene el premium denim que es la sostenibilidad. Para esta marca entonces ha llegado... ya voy a tener 20 tiendas en Nueva York, en Los Ángeles y en Barcelona y ofrece un alto valor a través de una gran conciencia por esos procesos que impacten lo menos posible al medio ambiente. Entonces, quien compre unos jeans de esta marca tiene la posibilidad en el momento en que esos jeans ya se han envejecido y que incluso se han roto o dañado, ellos ofrecen el servicio gratuito en sus tiendas de reparar y de reconstruir estos jeans para que nos sigan acompañando en un tiempo más prolongado y poder seguir compartiendo esas historias que vamos creando a través de la vida. Vamos entonces a ver un video de cómo se desarrolla esta estrategia de reparación en los diferentes tiendas. ¡Gracias! 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 Como referente latinoamericano, en esta macro tendencia tenemos el Bogotá Art District o el BAC como hoy es llamado, y aquí vamos a encontrar como hay una fuerte tendencia de recuperar espacios en las ciudades, Y esto lo están haciendo artistas, galeristas y coleccionistas de arte en el barrio de San Felipe, al norte de Bogotá, creando el Distrito de Arte en la capital. Entonces, en este espacio lo que se presenta es reunir a todas las galerías para generarle mucha más comodidad a todos esos coleccionistas o personas interesadas en el arte. Este es un proyecto liderado por Alejandro Castaño, un arquitecto que siempre está pensando en cómo atraer muchas más personas y conectarlas con el arte. Entonces, en las noches de galerías, este barrio se transforma, se llena de jóvenes en donde hablan de las nuevas propuestas, del color, de las nuevas técnicas. Y esto está generando una conciencia diferente y una cultura frente al arte en la capital colombiana. Gracias por ver el video. 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 Bueno, a ver todos esos referentes que hacen parte del sistema moda y que nos están demostrando cómo esta macrotendencia se va desarrollando en el mundo. Cuando hablamos de sistema moda, no estamos hablando de producto conectado directamente con el vestuario, con la indumentaria. Son todas esas industrias que hoy están impactadas por la moda y que hacen que esto se convierta en un sistema moda. Entonces, como referente principal tenemos The Burning Man Festival, esto es un festival que se hace en Nevada, en Estados Unidos. Un festival en donde se genera un espacio bastante especial a través de toda esa conexión de la comunidad y como lo dicen los organizadores, es de auto expresión completamente radical. Uno de los conceptos, o algunos de los conceptos importantes para este festival, definitivamente pues es el arte, pero también para ellos es clave el no dejar residuos en el espacio donde hacen el evento, que no impacten ecológicamente. También es clave el no comercio y también la energía de todas las personas que asisten al evento. Entonces, esta organización le da posibilidad a cientos de artistas de exponer sus obras en una ciudad en el desierto y donde van a predominar las obras luminosas, las obras interactivas y también las psicodélicas. También vamos a tener entonces el Balveny Commission Collaboration, esto es una fundación en el Reino Unido que busca apoyar a los artesanos de todo el mundo, ayudándolos a crear sus piezas desarrolladas como únicas, completamente artesanales y que cuando estas ya están listas, las exponen en sus tiendas y siempre van acompañadas de la información con respecto a su fabricación, a las narrativas o las historias que tienen esas artesanías y también la información de los creadores. También entonces tenemos a Mario Ramírez Pérez, llamado el maestro de la artesanía del grupo que está ubicado en el Lago Pazcuaro en México. Este es un artesano que se ha dedicado a hacer piezas en paja y en otras fibras naturales y que siguiendo con la tradición y con toda la cultura mexicana, desarrolla piezas completamente manuales que son figurativas e icónicas de la cultura mexicana. Están entonces conectadas con esa vida cotidiana en donde desarrollan figuras religiosas, ángeles, vírgenes y peces, entre otros. En los productos de moda, entonces tenemos como referentes a Eleana Amoroso, ella es una inglesa diseñadora que hoy se caracteriza por haber reinventado y modernizado la técnica ancestral del anudado. Ha desarrollado su técnica propia y a través de generar nuevas texturas y prendas en hilos y fibras muy largas anudadas entre sí. Entonces, ella logra crear unas siluetas contemporáneas, lo cual refuerza su idea primordial que es desarrollar colecciones atemporales. También entonces tenemos a Mania Mania Jevoli, es una marca de joyería muy fina australiana. Esta marca está enfocada en crear unas piezas esculturales que son hechas en plata y en latón, todas hechas a mano y que son complementadas con la decoración o la ornamentación de cristales. Todas estas piezas son inspiradas en temas míticos y también en la cultura popular moderna. Y como son hechas a mano en todos sus procesos, pues cada pieza se convierte en única. Ahora tenemos la macrotendencia caleidoscópico, en la que surgen nuevos principios que fundamentan en la conciencia colectiva, donde el diseño colaborativo se da gracias a nuevos modelos de negocio mucho más flexibles, que tienen como objetivo construir experiencias enfocadas a lo lúdico y a lo divertido y donde el juego pasa a ser muy importante para co-crear y trabajar menos, pero mucho más eficiente y con mucha más calidad de vida. El descubrir y desarrollar nuevas relaciones generan un contexto de lo ya creado que posibilita un arte divertido y usable. Vamos entonces a ver en esta macrotendencia una carta de color en la que vamos a encontrar colores clavos mezclados con colores brillantes y oscuros. Una carta de color en la que encontraremos un ambiente completamente divertido y llamativo y donde vamos a tener unos textiles renovados a través de los recubrimientos. Como referente global tenemos entonces las minorías que se vuelven mayorías y esto es un fenómeno que se está dando en donde grupos de hombres o mujeres, de afrodescendientes o personas de la tercera edad vuelven a ser tenidos en cuenta y están cogiendo cada vez más fuerza en las diferentes ciudades del mundo. Entonces aquí veremos como mujeres de la tercera edad que se muestran con una actividad social importante y que se vuelven a reintegrar al mundo laboral, están siendo hoy protagonistas en diferentes espacios. Entonces tenemos a Shirley Clements, ella es una profesora de baile que participó en una competencia de hip hop con sus alumnos en una escuela de Canadá. También tenemos a Shirley Curry, ella es una reconocida youtuber especialista en juegos de video. También está Patti Jones, es una mujer de 80 años que participó en el Britain God Talent en el año 2010 y que sorprendió tanto al jurado como al público con su presentación. Y veremos, digamos que a la máxima hoy representante de esta macro tendencia que es Iris Afe. Ella es una mujer que hoy tiene 93 años y se ha convertido en un ícono de la moda. Tan es así que fue entonces protagonista de un documental en donde cuentan toda su historia una mujer que fue experta en el mundo de la decoración con su esposo y que hoy es llamada el pájaro raro de la moda por su estilo que se caracteriza por esas gafas gigantes tipo Mr. Magoo y también por una colección impresionante que tiene de bisutería y que siempre lleva con bastante recargo, lo cual hace parte de su sello personal. Ahora tenemos una plataforma que se llama Tripta. Esta plataforma entonces es una empresa que tiene como filosofía que hoy el mundo necesita conectarse y compartir para que logremos una vida mejor. Entonces, en esta plataforma que es una aplicación, ellos ofrecen el servicio de conectar conductores con viajeros o con turistas. Y el objetivo es lograr grupos en el que se van a conocer nuevas personas, nuevos sitios y en los que se van a vivir nuevas experiencias. Dentro de su filosofía entonces está conocer gente interesante en esos grupos. También ahorro en el costo de los viajes porque se comparten todo el transporte. También ayudar a reducir el tránsito en las carreteras, ya que por la unión de esos grupos pues se necesitan menos autos. Y también colabora con el medio ambiente a través de mermar el consumo de gasolina. En el sistema moda... Es difícil viajar, ¿no? Aeropuertos llenos, buses lentos y viajes compartidos. Bueno, en esa opción no habías ni pensado. Pero es que hasta entonces no era fácil conseguir un viaje compartido. Ahora, con la aplicación de Tripta, viajar es mucho más fácil. Entonces, olvídate del pulgar y usa tu índice. Para registrarte, solo tienes que ingresar con tu cuenta de Facebook. Ofrecer un viaje compartido es muy fácil. Selecciona el trayecto, ajusta el precio, registra tu carro y listo. También puedes buscar viajes. Coloca tu trayecto, escoge el mejor horario de tu viaje y selecciona tu viaje y conductor basado en las calificaciones que han dado usuarios anteriores. Así sabes exactamente con quién estás viajando. Los viajeros pueden conversar directamente por la aplicación como si fuesen mejores amigos, sin necesidad de compartir su número celular. Además, está la opción de Solo para Ellas, para las mujeres que se sienten más cómodas entre ellas y quieren viajar hablando cosas de mujeres. Viajar con Tripta es así, más barato que viajar en bus, más simple que viajar en avión y más divertido que viajar solo. Además de todo eso, ayudas al medio ambiente y a mejorar el tránsito en las carreteras. Entonces, ya sabes, olvídate del pulgar y comienza a usar tu índice. Entonces, como referentes en el sistema moda, tenemos el Caos Tempo. Este es un espacio que fue construido en 1912. Inicialmente fue llamado la Iglesia de Santa Bárbara, ubicado en Asturias, en España. Funcionó como una iglesia durante muchos años, luego fue abandonada, pero recientemente un grupo de emprendedores toman la decisión de recuperar ese espacio, transformarlo y convertirlo en un parque de skating público, en el cual se genera una experiencia completamente divertida y lúdica. También tenemos como referente importante el Little Light Installation en el London Humair Festival. Entonces, aquí Mick Stephenson con un grupo de estudiantes de la Universidad de San Martín de Londres crean una instalación que han llamado un litro de luz. Y esta instalación tiene como objetivo crear un bombillo sostenible. Y da como resultado, entonces, una puesta en escena en donde el color se va a transformar a través de la motivación de los rayos de la luz. Y también tenemos como referente una colección de sillas diseñadas por Marni con exprisioneros colombianos. Entonces, a través de una campaña de rehabilitación que tiene dentro de su compañía, encuentra unos artesanos y exprisioneros en la ciudad de San Gil, en Colombia, y crea una colección de 100 sillas, las cuales fueron diseñadas en acero y con plástico, con materiales recuperados. Estas sillas con todo el estilo de Marni, fueron vendidas en las tiendas de la marca en Italia. Ahora pasamos a los productos de moda. Entonces, encontramos como referente importante a los plisados de Isimiyaki. Como conocemos, esta marca o este diseñador siempre se ha caracterizado por unas prendas bastante construidas, pero que se fundamentan en la técnica de estos plisados, que generan unos volúmenes y unas geometrías y movimientos, y que ha desarrollado una nueva técnica en la que está trabajando con materiales inteligentes que reaccionan frente al calor. Entonces, las prendas se van estampando de acuerdo a los diseños de rayas, ya sea vertical o horizontalmente, y logran todos esos efectos tridimensionales. También tenemos la colección Undertone by Linda Sieto. Ella es una diseñadora de carteras en cuero, y que esta colección la llamó como un experimento en donde unió todo lo conceptual con lo tecnológico para crear unos diseños bastante complejos, pero en donde buscó generar grandes experiencias lúdicas. Estos diseños de carteras, entonces, se identifican por unas construcciones en donde los efectos de capas sobre capas son importantes, como también unas construcciones bastante divertidas y donde lo estructurado también participa. En esta macrotendencia tenemos también a Jules Weill for Breakfast. Ella es una diseñadora alemana que en un proyecto colaborativo creó 25 piezas de vestidos y de accesorios en un papel donde generó unos volúmenes partiendo de unos patrones geométricos y en unas combinaciones completamente explosivas en el color. Estos diseños de esos papeles plegables tienen la capacidad de ajustarse o de expandirse, lo cual genera también una experiencia bastante divertida. Ahora pasamos a la tercera macrotendencia que hemos llamado visionario. Y en esta macrotendencia, entonces, adquiere mucho valor el interior y sobrepasa a lo exterior, en donde se le da una fuerte importancia a todo lo espiritual y a la reflexión de las personas. La necesidad de buscar nuevos significados que rescaten lo básico, lo neutral y lo anónimo hacen que se actúe de una manera intuitiva y que se logren energías transformadoras. Es una macrotendencia, entonces, donde la intuición, la conciencia, lo infinito y lo silencioso jugarán un papel muy importante. Con una carta de color en donde participan los colores más claros y bañados por el blanco de la temporada, creando un ambiente completamente espiritual, neutro y que tranquiliza a las personas que hoy vivimos en un afán y en un agite permanentemente. Como referente global, tenemos la biodanza. La biodanza es un sistema de automejoración en donde se busca aprovechar todas esas sensaciones y sentimientos que generan la música cuando se mezclan con los movimientos y todo esto con el fin de lograr conectar una conciencia de nosotros mismos. La biodanza, entonces, también genera una conexión importante con la naturaleza y con las demás personas, pero siempre con el objetivo de expresar esas sensaciones agradables y de felicidad que nos proporciona la música. La biodanza fue desarrollada en la década de los años 60 por el psicólogo y antropólogo Rolando Toro, chileno, y este sistema hoy es practicado en 30 países del mundo. Como referentes, entonces, latinoamericanos, encontramos que para las personas hoy, esa búsqueda de ese equilibrio de lo espiritual, de la mente y el cuerpo, son cada día más importantes. Entonces, a partir de esta necesidad, empiezan a surgir unos personajes que están especializados en diferentes disciplinas, pero que todos tienen como objetivo ayudar y guiar a las personas. Es por eso que entonces aparecen personajes como Facundo Cabral, muy conocido en nuestra cultura. Él es un escritor, es filósofo, cantante argentino y que a través de los mensajes de su música, pues se ha convertido en una persona bastante inspiradora. También está Mía Astral, ella es una venezolana, pero radicada en Miami. Es abogada de formación, pero se ha dedicado a la astrología. Y entonces, a través de todos sus libros y de lo que escribe y de sus recomendaciones, pues hoy tiene miles de seguidores. También tenemos a Silvia Ochoa, colombiana, antioqueña, más conocida como Silvia O. Ella es cantante y diseñadora, pero que se ha dedicado también a dar conferencias en las que ayuda a las mujeres a recuperar su autoestima, a que sean muchos más felices y a que el amor sea lo primordial en sus vidas. Y también tenemos a Pío Bucetich, él es un psicólogo peruano, pero que también ha recibido formación en la medicina ancestral andinoamazónica del Perú. Por consiguiente, pues es un experto y conocedor de las plantas medicinales de la selva amazónica. En el sistema moda, entonces, tenemos como referente importante Day for Night Festival. Es un festival de dos días que se desarrolla en Houston, Texas, en Estados Unidos, en donde se unen el arte con la música. Entonces, allí van a hacer proyectos colaborativos, entonces van a estar artistas y también especialistas en el arte digital, lo cual, esa unión, generan experiencias completamente únicas que llevan a las personas a vivir nuevas sensaciones, lo cual se ha convertido bien importante en el negocio del entretenimiento. También tenemos a Isanori Ban, es un arquitecto japonés que se ha dedicado a trabajar espacios con elementos tradicionales de su cultura. Entonces, él con espejos logra crear unos efectos bastante especiales a través de lo que se refleja en ellos desde el interior y el exterior. Y también tenemos a Animaterra, Animaterra es una marca antioqueña también que se dedica a producir y a comercializar productos tanto de cosmética como de delicatessen y también de decoración. Estos productos buscan generar un gran bienestar tanto en el cuerpo como en la mente y lo logran a través de la aplicación de productos naturales. En el producto de moda, entonces, tenemos a Joseín Chalayán, diseñador importantísimo que siempre lo hemos visto, cómo él está mirando hacia el futuro, cómo él siempre está experimentando nuevas tecnologías, lo cual lo convierte en un diseñador bastante arriesgado. En su colección, entonces, él a través de aplicación de elementos tan comunes como el agua, logra que sus vestidos o que sus prendas se vayan transformando, ya que se van descubriendo nuevos detalles o nuevos elementos que hacen parte del diseño. También tenemos la marca Avic, una marca de Noruega, que desarrolla calzado, pero un calzado bastante especial, ya que siempre están investigando en nuevas tecnologías y en nuevos materiales para proporcionar su gran valor, que es el confort, la versatilidad, la funcionalidad, de que los consumidores no vean el zapato como otro más, sino que lo sientan como zapatos de descanso. Esto lo logran a través de las mezclas de nuevos materiales, las mezclas de nuevos cortes, de nuevas hormas y siempre están innovando en sus colecciones. También tenemos a Iono Time de Bradley, esto es una marca de relojes con un equipo creativo también bastante particular, en él participan diseñadores de producto, ingenieros y personas que carecen de la visión. Entonces, con esta marca, ellos nos han llevado a tener una interacción completamente diferente con los relojes, ya que a través de sus diseños se puede ver y tocar el tiempo. Ahora pasamos a la macrotendencia y por el hiperegocéntrico. La macrotendencia y por el hiperegocéntrico, entonces, se genera a través de las actitudes de las personas que hoy buscan ostentar y poseer, lo cual sigue siendo una premisa donde el lujo se vuelve asequible y logra un reconocimiento social. La no conformidad y la impaciencia de las nuevas generaciones son manifestaciones características, la cual es una fascinación producida por los medios y las redes. Esta macrotendencia, entonces, veremos cómo nuevos egocéntricos, lo corpóreo, lo llamativo, el exhibicionismo, serán fundamentales. A través de una carta de color en donde participan los colores más brillantes de la temporada, logrando combinaciones multicolores bastante llamativas y extravagantes. Y también dentro de esta macrotendencia, el dorado y el bronce jugarán un papel muy importante para darle ese toque de lujo y opulencia a los productos. Tenemos, entonces, como referente global las aplicaciones de las celebrities. Todos vemos cómo estas se han ido apoderando o se han ido posicionando fuertemente. Y, entonces, las celebrities hoy aprovechan esta herramienta para estar mucho más conectados con sus seguidores. Aquí tenemos el ejemplo de la aplicación de las hermanas Kardashian y Jenner. Ellas, entonces, a través de esta, se comunican a través de streaming con sus fans. Y en su aplicación siempre están dando nuevos tips, están dando sus trucos de belleza en el maquillaje, en el estilo. Y cada día están logrando mucha más participación. También tenemos como referente latinoamericano a Kali Uchi. Ella es una compositora y cantante colombiana que nació en Pereira, en Risaralda, pero que fue criada desde muy pequeña en Virginia, Estados Unidos. Ella produce toda su música y todo su video y sus videos que ha sido su pasión desde que estaba en el colegio. Y hoy es considerada la Amy Winehouse de la costa oeste americana. Tiene un estilo bastante llamativo que también genera en su imagen una bastante irreverente en sus propuestas, tanto de la música como de su estética. ¿Tú qué estás haciendo, muchachas? Un desayuno. Eso es todo lo que vas a hacer. Nosotros estamos aquí a trabajar y tú aquí de bonita, haciendo nada, hasta casa sucia. Y llegamos todo igual o peor. A ver, no trabajes cuando usas productos, no produce mismas, pero te quedas ahí, inútil, inerte, a ver, que se te vea. En esta casa se hace lo que yo diga mientras vivas en mi techo, desde mi bolsillo, y si no, mira a ver qué haces. ¡Gracias! 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 Ahora pasamos a los referentes del sistema moda, para esta macrotendencia. Tenemos a Asilia Banks. Ella es una cantante, rapera americana, que por su estética muy provocativa, exagerada y llamativa, pues hoy es bastante reconocida en el mundo. Su música tiene diferentes géneros inspiradores, como es el pop y también el reggae. Ella es hoy una de las cantantes más importantes en la cultura americana. También tenemos a Nina Ricci, por la LIC, la casa de moda Nina Ricci, francesa, ha desarrollado un nuevo perfume que hace alusión a todo este lujo y a esta exuberancia, a través de un frasco bastante elaborado, con una tapa que tiene como diseño una paloma, que fue tallada en oro, y también el frasco que tiene reflejos brillantes, hacen pues de un perfume bastante llamativo y bastante lujoso. También tenemos entonces, como referente, el Golden Crystal Hubie Donut. Esto es una donut para comer, es increíble, que ha sido desarrollada de una manera artesanal por la casa Manila Social Club, un restaurante que está ubicado en la ciudad de Nueva York, y tiene como característica de que uno de sus ingredientes es la champaña cristal, que es una de las más aspiracionales y costosas, pero también porque esta donut está totalmente recubierta de la minilla de oro de 24 pilates. Entonces, es completamente artesanal, y la recomendación pues es tomársela con una copa de champaña cristal. En los productos de moda, tenemos entonces como referente Doll Skill, esto es una tienda en donde se reúnen diferentes marcas que generan una experiencia bastante diferenciadora, ya que allí se conectan la música y la moda. Entonces, son unas marcas que siempre se inspiran en diseños bastante explosivos, mucho recargo en el color, en las grafías, y veremos entonces como fuentes de inspiración el pop, lo gótico, lo romántico y también el rock. Tenemos también como referente importante, Vicala es una marca de un diseñador neoyorquino que se ha dedicado a trabajarle a las celebrities que se identifican con este estilo y también a la comunidad transgénera. Esta marca, entonces, como vemos, también es bastante llamativa, contestataria, la saturación del color, de elementos gráficos, de formas muy llamativas que destacan la figura femenina. Y también tenemos la marca Mercura de Sun Glasses en la ciudad de Nueva York, es una marca de gafas para el sol, de lujo por los materiales en que está elaborado, que muchos de sus procesos son hechos a mano, muy elaborados, muy recargados, y también es una marca que ha trabajado o que le ha diseñado gafas a grandes celebrities como Lady Gaga y ha aparecido en varias editoriales de moda en importantes revistas como Vogue Italia y Women's Wear Daily. Aquí tenemos nuestra webgrafía, donde nutrimos nuestra información para gráficamente poderles comunicar estas macro tendencias para la temporada otoño-invierno 2016-2017. Quien quiera conocer los conceptos de moda de esta temporada y también ya el inicio de las macro tendencias para la primavera-verano 2017, encontrarán información en el exterior, aquí en el hall del Teatro Metropolitano, en donde tenemos una venta en un punto, donde podemos mostrarle el ICI, que es nuestra página web, en la que estamos entregando información permanentemente con un año de anticipación a que ese producto llegue al punto de venta. También estaremos en el foro de tendencias, en el hall de la entrada al pabellón verde y también tenemos otro espacio en el gran salón, en donde están exhibidos los insumos. Para esas empresas que requieren de una información mucho más especializada, tenemos los informes de bases textiles y grafías, de insumos y de denims, que también hablan ese lenguaje de conceptos de moda, pero ya en estos temas específicos. Y para este año, la gira de moda no solamente la haremos en Colombia, como ha sido usual, que la hacemos en cuatro ciudades del país, vamos a llegar a nuevos países internacionales, empezamos el año pasado con Ecuador y este año estaremos en México. Entonces, quien quiera conocer más de esta información, en nuestros puestos los atenderemos con muchísimo gusto. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Marta Calas, por su presentación. En pocos minutos estaremos dando inicio a esta segunda conferencia del Pabellón del Conocimiento en Exmoda UPV, Imaginación Vestida de Naturaleza, Historias de Algodón, Tradición y Patrimonio de Antioquia y Colombia, Universidad Pontificia Bolivariana, 80 años de formación integral para la transformación social y humana.